Este homenaje va dedicado a esa mujer y a aquel varón que con orgullo luce su aduendo, rememorando la tradición. La china lleva hermosas trenzas, bollera larga bien lucirá, el gaucho luce en su cintura un cinto ancho con un cuadro. Pochilla al hombro lleva un pañuelo, como los cauchos de Mávaré, también la china toda hermosura, cual luna llena de un pulgaré. Es muy hermoso verlos bailando, a todos juntos a patear, botas y espuelas que van sonando, acompañando a don Samuel. Es muy hermoso verlos bailando, a todos juntos a patear, botas y espuelas que van sonando, acompañando a don Samuel. Este homenaje va dedicado a esa mujer y a aquel varón, que con orgullo luce su aduendo, rememorando la tradición. ¡Suscríbete al canal!